Si tienes una condición física media, te proponemos el siguiente ejercicio. 90 segundos de barbies adaptados. Cogemos un cajón un poquito más bajo del que hablábamos antes y aquí hacemos lo siguiente. Apoyamos las manos, estiramos los pies, volvemos a hacer los pies y damos un pequeño salto. Lo voy a hacer seguido. A ver cuántas repeticiones haces en 90 segundos. Etiqueta, yo también me cuido en Instagram.